Música Sociedad de las lluvias llegaron a Córdoba en la madrugada del domingo y se mantuvieron durante toda la jornada. A pesar de las alertas, la tormenta no trajo mayores complicaciones como en las últimas ocasiones. El Servicio Meteorológico Nacional indica que el lunes el tiempo continuará de manera similar. Se prevén tormentas intensas durante la madrugada y la mañana y luego lluvias y lloviznas durante el mediodía y la tarde. Mirá más, buscan a un joven de 17 años desaparecido desde fin de año por la noche las condiciones mejorarían y habría una disminución de la nubosidad. La máxima pronosticada es de vigésimo sexto C y la mínima de duodécimo C pero el martes volverían las tormentas y el calor. Hay alerta para todo el día. La máxima rondaría los trigésimo primero C y la mínima esperada es de decimoquinto C. Mirá más, un policía que estaba de franco valeó y detuvo a un ladrón. El tiempo se mantendría similar durante miércoles y jueves. Para ambas jornadas se pronostica inestabilidad y tormentas aisladas. Pero además, el jueves espera un brusco descenso de temperatura. La máxima llegaría apenas a los vigésimo tercero C.